Es verdad, es verdad, no suele pasar. Es una cosa que uno pierde la conciencia y se vuelve loco. Algunos lo mal llaman atracón. Tú, un atracón. Ojo que el atracón es un concepto donde se ven los trastornos alimentarios. El atracón es cuando vos comes mucha cantidad de comida en poco tiempo, en un tiempo muy cortito y con una sensación de pérdida de control. Ajá, una voracidad. Una voracidad. Eso es un atracón. Ahora, la diferente es una comilona, que es por lo que tenemos por lo general todos nosotros. Comilonas, esas comilonas que te agarran, ¿por qué? Mirá esto, qué interesante que es. Vos comes una hamburguesa, calá. Esa hamburguesa entra a tu boca, una vez viene por acá y pasa a tu estómago. Esto lleva un tiempo. Una vez que entra a tu estómago, tu estómago a quién le avisa que tenés comida ahí? A tu cerebro. Tu cerebro procesa esa información de que vos tenés comida en el estómago y te dice, che, pará, basta. Ahí está. Ahí está el problema. Basta. Ahí. Todo esto lleva un proceso que tarda, mirá, 20 minutos. Ah. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas hamburguesas me puedo comer en 20 minutos con hambre? 20. 20. Más o menos. Sí, sí, le damos, le entramos. Más o menos. Entonces, el tiempo de las comidas es importante. ¿Qué suele hacer la gente? ¿Por qué la gente tiene voracidad a la noche? Mirá, la gente lo que hace, como nosotros, laburantes, trabajamos en oficinas, no comemos durante toda la tarde o hacemos una merienda muy chica. Sí. Entonces, después llegamos a la noche y nos pasa esa merienda cena que terminamos comiendo mucho más acá en la cena y nos agarran ganas de comer dulces. ¿Sí? Estas ganas de comer dulces tienen una explicación y tiene que ver que como comiste tanto, salió tanta insulina para guardar que vos te dejas toda la sangre limpita de azúcar. Entonces, te pide ganas de comer dulces. Como comiste mucho en la cena, o casualidad, te levantás sin ganas de desayunar. Claro. Entonces, el desayuno tuyo es muy chico, llegás al almuerzo y agarrás el sanguchito, la tarta y le das a un almuerzo grande. Esto es lo que se ve en los argentinos, por eso hay tanto sobre peso y obesidad. ¿Cuál es el secreto? Empezar a hacer una merienda más grande. Empezá por acá. Este es el sector. Merendá bien. Bien. Si vos merendás bien, empezás a hacer cenas más chicas porque tenés menos hambre. Si hacés cenas más chicas, o casualidad, te levantás con ganas de desayunar. Entonces, desayunás un poquito más fuerte y almorzás tranquilo. Esta sería la forma más conveniente para tu metabolismo. Y mejor si agregás estas comidas chiquititas en el medio del día para no morirte de hambre entre las comidas grandes. Las colaciones. Las colaciones se llaman. ¿Qué pasa acá? Nosotros estamos invadidos por estos tres nutrientes, Cala. ¿Cuáles son? Son el azúcar, vamos a ponerlo acá para que se vea bien, el azúcar, la sal y la grasa. En todos los productos industriales que vos comes, hay una combinación de estos tres productos que generan adicción. Van a tu hipotálamo y te dicen, anda y busca más de esto. Por eso acá yo traigo estas combinaciones. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa en las dietas, chicos? A mí me dicen 100 calorías de papas fritas y 100 calorías de manzana. Esta manzana tiene 100 calorías y esta porción de papas fritas tiene 100 calorías. Pero por más que los dos tienen la misma energía, no generan lo mismo en mi cuerpo. La manzana tiene vitaminas, minerales, fibra, me va a decir, pará de comer. Y la papa frita tiene esta combinación de sal, azúcar y grasa que te dice, come un poco más. O casualidad que vienen esos envoltorios que te dicen, come 10, pero el envoltorio viene con 40. Entonces vos no terminás comiendo 10, terminás comiendo 4 o más. Lo mismo pasa con estos. Mirá, vamos a ver. Bueno, tenemos la diferencia entre un buñolito de acelga, por ejemplo, y una medialuna. Ambas tienen 200 calorías. Ahora el buñolito de acelga va a tener proteínas, me va a decir, pará de comer. Y la medialuna tiene sodio, tiene grasas y tiene sal. Pero no lo podés mojar en el café con leche. No lo podés mojar, pero bueno, eso lo vamos a tener que ver. Podés hacer un omelette dulce. Ahora lo vamos a ver y lo vamos a echar. Y después tenemos la otra, la famosa banana. Si una banana grande puede tener 100, 150 calorías. Y el alfajor. O sea, acá decimos, ¿cuál es el...? Esto empata, en calorías empata. Empata en calorías. Empata en calorías. Pero el alfajor... Sí, pero no es atractivo. Sí, te llama más el alfajor, discúlpeme. Pero no es que te llama, porque el alfajor no habla. Acá no te dice, vení, cala, vení. Yo tengo cierta comunicación con los alimentos. Vos lo comés, lo comés, y esta sal, esta sal, porque vos sabías que un alfajor tiene sal. No, en serio. Bueno, en la industria le agregas sodio en aditivos para que vos, una vez que lo pruebes, sigas comiendo. No, qué matada. Entonces, ojo con lo que ves, ojo con los productos industriales que te van a decir, no pares. Ahora, si vos tenés uno solo, cala, bienvenido. O sea, yo, por mí que todos coman alfajores y pueden controlar la cantidad de papas fritas y otras cosas. También incorporen frutas. Lo mismo pasa acá, por ejemplo, con una palta y un sándwich de miga. Ambos tienen 150 calorías, pero la palta va a mejorar tu colesterol en sangre. Esto no, esto te va a decir, seguí comiendo, comé dos. ¿Quién puede parar ante sándwich de miga en una mesa? No, por uno no hace ni arrancar, ni arrancar. No hace nada y te estimula a seguir comiendo. Entonces, ahí ya vimos lo primero que es las comparaciones de grasas y azúcar versus alimentos más saludables. Acá viene el segundo punto importante y anota esto. Vamos a ver esos globos que traje, Cala. Sí, ¿qué necesita? Nosotros acá tenemos tres globos, rompámoslo, vamos a sacarlo de acá, no lo pinchemos, pero saquemoslo de acá. Mirá. Yo traje tres globos. Se le escapa. Que se me están escapando, que me parece que no. Ahí está, ahí lo estoy cortando, ¿eh? Ya vamos. Cuidado, no se corte, ¿eh? ¿Corta? Está difícil, ¿eh? No corta nada. Esperá, ahora me lo corta. ¿Pero qué lo atocó con la cadena? Ahora me lo corto. ¡Daleo! En una cocina se usan los cuchillos, muchachos. Claro. Ahí está, bien. ¿El estómago es un globo? Sí. Sí. ¿Qué quiere decir que es un globo? Tiene la forma de un globo. Tiene receptores en las paredes, este globo, de distensión. Sí. Entonces, cuando mi estómago está distendido, le avisa a mi cerebro que ya no hay que consumir más porque ya está distendido el estómago. ¿Cómo puedo distender el estómago? Por ejemplo, con una ensalada. Es una buena forma de meter mucho volumen y pocas calorías para distender el estómago. Ahora, si mi estómago está de otra forma, más chiquitito, dame, Mati. Ese, si mi estómago está de esta forma, va a pedir más para que se distienda, para que esos receptores de mi estómago digan, manda más. Por ejemplo, a ver, si yo como una porción de pizza, esta porción de pizza que está ahí un poco brillosa debe ser por la mozzarella. Claro, la recién salida del horno. La recién salida del horno. Si entra este estómago, si entra este estómago, no lo llena y al no llenarla le pide a mi cerebro que consuma más pizza. Más, más y más. Entonces, una buena recomendación, vamos a hacer la suelta de globos. Vamos a hacer una recomendación, no comas cuatro porciones de pizza, come una y suma la ensalada para llenar a tu estómago antes de empezar a comer pizza. Sí, pero maestro, es que se pone acá, piensa en la cerveza, no en la ensalada, no, me brome, viejo. Bien, cara, estoy de acuerdo con vos también. ¿Qué quiere que haga? Yo, por todo lo que me digas hoy, te voy a decir que sí, porque tenés razón. Cada vez que comas pizza, si vos tenés la caja de pizza adelante, no vas a ir a la ensalada. No existe ni el más oscuro pensamiento de la ensalada. Vos tenés que hacer esto, vos tenés que llamar al delivery con una zanahoria en la boca. Bueno, vos tenés que, mientras estás llamando al delivery, te vas lanzando una zanahoria. Y te amo a otra con una otra zanahoria en la oreja, ve. O sea, no quieras luchar contra la comida que no vas a ganar. Usted me hace hacer cada cosa. Bueno, no quieras luchar contra algo que no vas a ganar. Yo tampoco le gano. Te mando una foto, cala, de cuando yo hago en la zanahoria. Con un zapallito, cala, con un zapallito. Bueno, podés llamar con un zapallito. A ver, al delivery, no me va a entender el día. Exactamente. Pero la gente me dice, Diego, no se le puede ganar a estos alimentos. Y tienen razón, no se le puede ganar. Yo tampoco le puedo ganar. Entonces, tenés que comer la ensalada antes de que llegue la pizza para que tu estómago esté lleno. Va a responder diferente tu cerebro. Eso sí te lo puedo aconsejar. Bien, pasemos. Pequeños tips y anotalos todos porque estos son buenísimos, son muy sencillos. A ver, por favor, ayúdenme. Sos de tomar mucho café vos, por ejemplo, cala y la gente toma mucho café. A cada cafecito, tic, una gotita de leche. ¿Y para qué? La leche llena, el café solo no. ¿Para cortarlo? Entonces, cada vez que lo cortás con un poquito de leche, esas proteínas de la leche hacen que vos bajes un poco la ansiedad. Lo mismo que esto, el huevo es el rey de la saciedad. Sí. ¿En serio? Exactamente. Podés estar con la zanahoria y el huevo en las dos manos mientras llamás al delivery. Qué foto, por Dios. Andá comiendo claras de huevo en el día. Sí. Podés comer todas las que quieras. Claro. Vas parando. Huevos enteros podés comer uno solo. O sea, vos elegilo. En el momento que más hambre tenés. Hay gente, por ejemplo, que antes de cenar, un huevo duro es muy bueno por dos situaciones. Primero, porque en el estómago tarda mucho en digerir ese. Segundo, porque te queda atragantado en la garganta. Son dos situaciones que son muy buenas. A mí me daba hipo de chico. ¿Cómo? Me daba hipo de chico. Comía rápido la yema y me daba hipo. Bueno, hay que comer... Sí, decime. Te hago una pregunta sobre el colesterol. Sí. Porque yo como bastante huevo. Sí. Un omelette, una clara de huevo. Sí. ¿Hacen mal si comes todos los días huevo, aunque sea uno por día? Muy buena pregunta, Jime. Se puede comer un huevo por día. Ok. Hoy están saliendo investigaciones. Lo último, lo último, último te voy a contar que hablan del queso, de la leche entera, de las grasas saturadas que no modificarían el colesterol de la sangre. Pero lo vamos a hablar seguramente en un bajo la lupa y lo vamos a ver entre muchos profesionales. ¿Cómo? Lo último, de lo último. Hay dos metanálisis que son estudios que estudian a todos los estudios que estudiaron la grasa, la leche, la carne y estarían evaluando si modifica o no el colesterol de la sangre. Bien, mirá. Es un paradigma que cambiaría todo. Entonces tenemos que evaluarlo entre muchos profesionales, va a ver el segmento bajo la lupa y vamos a hacer eso. Vamos a analizar también las grasas saturadas y el colesterol. El omelette es muy bueno si no querés comer huevo porque no lo pasás. Entonces lo batís con un poquito de clara, es un poco de leche, le agregás una fetita de queso por salud light y es una buena colación a media mañana, a media tarde que la gente no tiene muchas colaciones saladas. Sí tiene muchas dulces, pero la salada es buena el omelette. Anda picando pedacitos de queso. Antes se llamaban cassette de queso, ahora podés hacer un smartphone o un inteligente, es como un celular, ¿no? Un pedacito de estos, cada dos, tres horas te va a venir bien si es magro, si es bajo en grasas. Un celular, no una tablet, ¿no? No una tablet, no un LSD. Y después si tenemos quesos también que son un poquito picantones, si vos cortás un bastoncito también ayudan bastante a bajar un poco la ansiedad. Pero queso es magro, no queso es duro. No, podés comer un poquito de plata, de pataderas, pero un bastoncito. El secreto es comer, como dijimos ahí, cada dos horas un poquitito baja mucho la ansiedad. Bien. Mirá lo que tenemos acá. De un mismo alimento todos van a responder diferentes en tu cuerpo. Va a responder diferente en tu cuerpo si comes enlatados light, si comes una banana bien verde, si comes una manzana pelada o si tomás un jugo. Todos dan distintos grados de saciedad. Por ejemplo, nunca te recomiendo pelar las frutas porque en la fibra se encuentra en la piel. Entonces, eso es lo que te dice parar de comer. Los enlatados, por ejemplo, ya vienen pelados y procesados, no te van a dar la misma saciedad o no te van a llenar tantos como otros vegetales. Si consumís banana, la banana, por ejemplo... Pero la puedo pelar, la banana, ¿no? Pélela, señor, pélela. Le abrís... El otro día leí en una nota algo muy interesante, que la gente pela la banana acá y se pelea con la banana acá arriba y se pela de acá abajo mucho más fácil. Claro, si usted le pega ahí de punta, se rompe. Ahí está. Buenísimo, porque así la comía dos monos. Evaluaron a los monos y vieron que son más inteligentes que los monos. Muy bien, qué va. Muy bien, entonces, las bananas verdosas, comelas bien verdosas, es un alimento que llena mucho, llena mucho la banana. Yo voy a hacer una campaña para que la gente coma más banana que la tiene como ahí, como prohibida, ¿sí? Y se puede... Porque toda la vida me vinieron a decir que la banana engorda, por eso, ¿vieron? Exactamente. Me dieron información mal, viejo. No, la banana no engorda, lo que engorda es el luce de leche, la crema de leche, el batido. La banana no, por más que sea chiquita, grande, mediana, vos comela igual, pero siempre te recomiendo elegir la más verdosa, a menos que te vayas a correr. Si te vas a correr, elegí las que tienen más pintitas negras, si tienen más azúcar y te sirven mejor para correr. Ah, mira. O sea, plan de alimentación, banana verde. No, no, prefiero una banana verde. Plan de deportivo, banana negrita. Y de los jugos, digamos, en cuanto a la saciedad es lo que menos te sirve, porque es azúcar que va a tu estómago, pasa rápido la sangre, no te llena, pasa muy rápido, pasa muy veloz. Entonces, siempre te recomiendo, cuando tenés hambre y no podés parar de comer, masticar. Masticar. Por eso, hablando de masticar, pasamos a la carne. Si mirá este churrasco que brilloso también como está, está recién salido del horno. Recién salido de la planchita. La carne menos procesada. O sea, yo siempre te digo, podés usar estas hamburguesas light o podés hacer vos hamburguesitas caseras, pero si tenés hambre no te conviene comer hamburguesa o carne procesada, te conviene el bife, el que lo masticás. Aparte, viene ya con aditivos que tienen un poquito más de sodio y te van a hacer comer más. Viste que si comes una hamburguesa, un medallón de carne, como que te quedás con ganas de comer otro. Tiene ese picantón que te dice, bueno, no tiene ese picantón, tiene la mezcla de sal, lo que le faltaría acá es ponerse un poco de harina, pero a las hamburguesas procesadas le meten conservantes a base de harinas, entonces también te generan esa adicción. Bien, vamos con esto. Se pelean el negrito y el blanco. Sí. ¿Quién gana? En calorías empatan, en calorías empatan, pero ¿qué van a hacer? Mirá, yo como los dos al mismo tiempo y hacen así, uy, este pasa más rápido, va la sangre y este va más lento. Este queda detenido acá, el estómago lo empieza a procesar, esa fibra que tiene genera que tenga más tiempo y todo lo que detenga en el estómago va a hacer que cumplamos esos 20 minutos que dijimos ahí y me va a decir, pará. Ahí es preferible entonces el pan integral. Siempre pan integral, semillado, negrito. Un tip bien clásico te puedo dar también acá, esto, agarrá la canela, que es muy bueno, dijime, va a ser algunos bocaditos que tienen canela también, como unos snacks saludables y ponete unas compotas de manzana con piel y canela, con la pielcita de la manzana y le ponés canela, queda riquísimo, un poco de esencia de vainilla y baja un poco la ansiedad para la noche, los dulceros. La canela es así o general. La canela a la noche después de cenar, ¿sí? ¿Qué tenemos? A ver, tenemos jengibre y pimienta. ¿Y cómo hago con esto? Mirá, pa. No, no, esto lo tenés que, así, bocaditos, cerrados, y adentro. No, esto lo tenés que usar en salsa, con un quesito crema light, usá pimienta, si estás con mucha hambre a la noche, en vez de comer un bife, agarrás un bife, mirá lo que te estoy, te estoy diciendo que comas más rico también, porque en vez de comer un bife seco a la plancha, agarrá un bife, le ponés un poquito de queso blanco y le ponés unos granitos de pimienta a la salsa y ese bife te va a llenar más que el bife que no tiene nada. A la picaña le vamos a poner pimienta hoy. Bien. Hoy le ponemos a la picaña pimienta y usá pimienta que es muy buena para dar saciedad. La única falta, el único momento donde te diría, ojo con la pimienta si tenés gastritis, o sea, si tu estómago está lastimado, la pimienta va a ir y le va a pegar unas piñas a tu estómago que te va a doler bastante y no te lo recomiendo. Jengibre que lo usaste en el wok allá adelante, ese wok va a llenar más porque vos le agregaste jengibre. Claro. Si no le hubieras agregado jengibre, llenaba menos. El jengibre, igual que la canela, ayuda a bajar un poquito la percepción del hambre. Mirá esto que interesante, Cala. Mirá, acá tenemos la misma cantidad de arroz, cruda o cocida. O sea, acá hay 150 gramos que Mati hizo de arroz crudo y 150 gramos de ese mismo arroz cocido. Y fijate la cantidad como triplicó el volumen. Eso es porque agarra agua. Claro. Este arroz agarró toda esta agua y acá está el agua que agarró. Matías dejó el agua que consumió. Sí. Entonces, este arroz más este agua es igual a esta cantidad de arroz. Y eso en el estómago llena mucho. Hay que comer arroz cocido y todo el mundo come arroz cocido. Exactamente. No, no. Pero lo que te digo es agregarle arroz. Viste que la gente dice no comamos arroz porque estamos ahí. Claro, es puro almidón, engorda y todo eso. Este arroz. A ser integral. Me llenaron toda la vida de miedo. Te llenaron de humo. Y yo llené toda la panza. No, te llenaron la cocina de humo. Ay, no. Qué frase, Matías. Qué frase. Sí, bonita. Agarrás. Dame un globo que me voy volando. Meri Popi. ¿Qué me di? ¿Qué me di? Escúchame, vos sabías, Carita, que los hidratos son buenos para la noche. La gente que tiene mucha ansiedad coma pastas o arroz a la noche y ¿qué hace? Le agrega un pedacito chiquitito de carne. Arroz con un poquitito de carne a la noche te baja el hambre. Último para terminar, tenemos acá, las semillas son muy buenas. Si vos agarrás semillas y tomás agua en tu estómago, eso va a dar mucha saciedad. Mucha saciedad. Las frutas secas, en particular las almendras que hoy vamos a ver con Jime, bocaditos de almendra, también tienen mucho zinc y bajan, relajan. Lo único que te recomiendo, no tengas la bolsa de almendras al lado porque fuiste. La almendra es buena, pero donde agarraste la bolsa, perdiste. Y por último tenemos también la papa, donde si la consumimos de esta forma, me va a quitar mucho más el hambre que si la hacemos en forma de puré. Entonces la papa te recomiendo en cubitos y si la dejas enfriar mejor. Es verdad eso entonces. Sí, sí. La cocino en cubos, la dejo enfriar y después la recaliento. Y después la recaliento o la como fría en una ensalada. Se absorbe más lento. Menos, más lento los hidratos de esa papa. Estos son pequeños tips muy claros para que los amantes lo empiecen a hacer hoy para tener menos hambre. Bueno.